Música Música 3..2..1.. Tu Babamba yo lo trae Ellos A Hasta la siguiente casa, hasta la ultima casa Ah, yo me estoy aquí, cabrón ¿Eh? Yo me estoy aquí, güey, no es el culero Simón Mira, ya llegó la casa, allá, allá donde están ellos Ay, güey, algo es con el nombre No, son ellos, ah, no, sí, son ellos Aquí están, mami No traigo magas, sí, cabrón ¿Te pegaron? Sí, güey Te descubriste mucho Ahí están, en el escudo, ya están aquí Ya lo tenemos aquí, atrás de la casa Aquí lo tenemos, no te muevas Ahí está, ahí está Trae el cuerpo, chécate el lado El cuerpo Te pegué, te pegué Te pegué, güey, un lado, chécate un lado, te pegué Ya Ya le pegaron, ya le pegaron, ya va afuera Tranquilos Sí, ya va afuera Simón, muévete más Mira, allá los vio Está en el fondo, por el río Por el río, güey, ya nos atacan también acá, por el lado derecho Ay, güey, traigo el radio y yo gritándoles Ya están avanzando por el río Ya nos dieron la vuelta, güey Ya vienen por acá también, nos quieren dar la vuelta Ya estaban en la bandera Ya estaban en la bandera Sí, Griffin, busca cosas grises, güey Lo que está quemado para que te acuestes ahí también, güey Te va a ayudar ¡Me están tirando! En la esquina de la casa, güey, lo tienen atrás Los tienen en la esquina de la casa Ya estaban en la esquina de la casa Ahí está, atrás de la casa, güey. Ahí los... De ahí me tiraron, güey. Están en la pura esquina, atrás del lado derecho. Ya todos tenemos uno a espalditos de la casa de la bomba, güey. Del lado del río. Sí, ahí mero. Ahí es donde les dije. Está exactamente atrás de la casa. Tengan cuidado. Cubran los dos lados, güey. Uno de izquierda, otro de derecha. Tengan cuidado. Cubran mejor la bomba, güey. La bomba, sí. Sí, iba a detonar en el escudo, güey. Lleguen por la derecha. También a mis dos. En frente de la bandera, ahí va. ¿Lo tienes en posición de tiro, griffin? Tengo a tiro la pura bandera, güey. La tengo en frente de mí, güey. Está mi derecho. Ok, no hagas ningún disparo hasta que los tengas ahí, güey. Exactamente, va. Ten cuidado con eso. Ten cuidado, güey. Están atrás de la casa. Aguas con Fer, güey. Están arriba, eh. También tiene a tiro la bandera. Perdón. Vi uno por este lado del río, eh. Del lado izquierdo. Lo voy corriendo. Ah, no mames. La tronó, güey. Órale. No, pues trucha, güey. Igual le quitas de la mejor. Sí. No, pues trucha, güey. ¿Cuánto tiempo lleva? A ver, ¿cómo están en el árbol? 29. Ahí sigue, ¿no? Ya creo que son 12, eh. Ten cuidado. Dos o tres, güey. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí mismo. Ah, no, no, no. ¿Alguien está en el árbol que está aquí enfrente donde estamos nosotros cuidando la casa? No, güey. Ese enemigo. Apúntale, güey. ¿Dónde? No, no lo veo bien. Ah, ya lo vi, ya lo vi. No, ese enemigo. ¿Ese enemigo? Sí. Venga, ya sabe que lo vimos. Échalo para atrás, échalo para atrás. Ok, pedo. Oh, fuck. Por acá. Sí, güey. Vamos, vamos. Ah, sí, voy fuera. Ah, me dio en la nalga. Ahí duele mucho. Ok, ¿y les damos la vuelta por aquí, entonces? Sí, es por el lado de la casa. Vamos por esto de medio. Mira, aquí está la otra bandera, pero no se ve. Ellos quieren ir por la otra, güey. Se están concentrando allá. Y aún nos quedan como 40, 35 minutos, más o menos, 30. Por aquí, güey. Ahí están. Yo voy por la izquierda, güey. Ahí están, aquí derecho. Ok. ¿Y tú les tiro ahí? No, no, me estorban los árboles. Ahorita me pongo en un buen lugar. Me voy a poner a la izquierda. Sí. Eh, güey, no salgan. No salgan del lado izquierdo. Ahí están, pero están bien posicionados. Nos están agarrando ahí de la esquimita. Sigan cubriendo la bomba. Yo les aviso si se quieren meter esto aquí atrás de ustedes en las casas. Creo que están todos arriba, eh. ¿Así? Ahí está debida delante. Está debida delante. Nomás comunícate a ver si sigue vivo. Pregúntale a Griffin cómo van, güey. Acá tenemos a Griffin. Sí, güey. Está arriba, güey. Pero es que las personas van dando vuelta, güey. Está tan largo, güey. Bien. Ahí vienen, güey. Ahí vienen, güey. Ahí vienen, güey. Se dividieron. Una aquí y otra acá, güey. Son dos, son dos. Mira, aventaron humo. Aventaron humo. Háblales, háblales, diles, David, que se regrese. O no sé si está bien posicionado. A la derecha, güey. A la derecha. A la derecha. Ahí están, güey. Para afuera. Lo saqué, lo saqué. Lo saqué. Te amo, pendeja. Te amo. Ya los vivo, los tengo que ir. Ahí va. Se está moviendo, se está moviendo en medio. Se queda sin tiro. Le pegaste, le pegaste. Bien, bien. Aquí tengo el otro. Estamos viendo a las 11 Como a tus 11 David Le pegue Por eso me gustan las grafitis aquí Porque rompen todo a las chicas de su puta madre Eso, otro fuera Mira, nos podemos subir aquí al árbol Corre, yo te cubro Mira los snipers, aquí nos ven Buena perro Citro no Buena, buena Buena, buena Buena, buena Buena, buena 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 Ahí, chido, cámara, párale Bien, Jorgen, bien, limpiamos Diles que retraímos los escudos, güey Diles que echamos los escudos para atrás ¿Cuánto falta? ¿Cuánto tiempo le queda? Ah, ya se acabó ¡Fuego! 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 ¡Fuego!